Mere, eyye, les mando y los sigo, los mando a ese diálogo y los persigo Caret y guantes por todos los tatuajes cabrón, fuck you pa' todos los testigos Después me guardo dentro del caso, cojo el hotel que yo quiera El único artista que rompen todos los maleanteos y un perro Nadie quiere guerra, escoge una rubia, otra peli negra Una 19, una glow negra, la suma roja, una mercedes negra Llegamos los peines por fuera, eso es parte de la movie Quiero que me graben, la cadena que cuesta 100 mil Y las llaves del carro que pa' arriba las puertas abren Cuéstencen a dormir, que ando crecido, quiero gastar Y el de Flow llama Wilson pa' 10 mil gastar Ando con los míos, ready pa' explotar el dinero del party Con un par de shorty, fumando y dándonos shorty Las pacas pa' arriba mientras mueve el booty Y yo floteando con todos los palos, estilo Carlos Dutty Que ando pesao, igual que los rifles que yo tengo encima Me pongo en la esquima, la chingo y ella grita rima La ando como vitamina, mientras le estoy dando También le están dando la placa de todas mis cadenas Le gusta que la chingui también le fascina Como la pistola me asuena Pero en busca de una, como lo siento de mi carro Yo no paro conmigo mismo, me comparo Llegamos y suenan los disparos, esto es parte de la entrada Vente cabrones, la gobermada La corta siempre está chambeada Uno de los mismos, tú y yo te seteaba y 30 te daba Haciendo dinero me siento inmortal El hobby grabar y cantar Frontear en los temi, en la calle si se va a montar Decir lo que va a ejecutar Yo no salgo, yo tengo mi gente Que no fantamea en escupirte 20 Llegamos al estilo como presidente P.M. yo ando con demente Ando pesao Igual que los rifles que yo tengo encima Me pongo el esquima, la chingo y ella grita rima La ando como vitamina Mientras le estoy dando También le están dando la placa de todas mis cadenas Le gusta que la chingui también le fascina Como la pistola me asuena P.M. yo y yo y yo y yo y yo y yo P.M. yo y yo y yo y yo y yo